Es importante, sabíamos que era necesario ganar hoy por el marco con nuestra gente y bueno, nos sirve de cara a lo que va a ser Copa América para irnos conociendo. No habíamos tenido un partido en forma, los jugadores que habíamos concentrado ya hace dos semanas en el CAR y bueno, nos sirve para irnos soltándonos, irnos conociendo y bueno, es importante que se haya sacado la victoria. Sí, sin duda, como delantero los goles son muy importantes, te dan mucha confianza y bueno, va a seguir trabajando, voy a seguir tratando de estar a tope para aprovechar cualquier oportunidad que se me presente.